El presidente Gustavo Petro se reunió con representantes de la comunidad indígena en Vera luego de los hechos de violencia que se presentaron ayer en el centro de Bogotá. En la reunión también estuvieron presentes el ministro de Interior Alfonso Prada, el director de la Unidad de Restitución de Tierras Giovanni Yule, la directora de la Unidad para las Víctimas Patricia Tobón y Laura Saravia, jefa de gabinete. Tras finalizar el encuentro, el mandatario expresó en su cuenta oficial de Twitter que los acuerdos que el gobierno anterior firmó con la comunidad serán cumplidos por el suyo. La paz en el Alto Andagüela, el empoderamiento de su reserva será fundamental para solucionar un problema de incomprensión ética en el centro de Bogotá sostuvo. Además, Petro sostuvo que los miembros de la comunidad indígena en Vera ocasionaron estos daños porque se sienten engañados en su dignidad. Cada vez que los golpean vienen más a Bogotá. Son un pueblo que rechaza el trato indigno, la palabra engañosa. No saben, la mayoría hablar español los discriminan por ello. Los funcionarios no tienen la educación para lograr entenderlos, mencionó. Y es que así viven algunos en Vera, en Bogotá. Asimismo, el presidente compartió un video en el que se observa las difíciles condiciones en las que se encuentran varios miembros de esta comunidad luego de la recuperación del Parque Nacional. El reportero William Parra mostró en su grabación cómo se ve el interior de La Rioja, en donde viven algunos indígenas hacinados, sin agua potable y sin servicio eléctrico desde hace varios días. Pedro mencionó que este jueves llegarán ayudas en comida, agua potable y brigadas de salud. Según el mandatario, hay miles de indígenas de 94 comunidades que hoy viven en Bogotá desplazados por la violencia.